¿Estos chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Damas y caballeros, niños y niñas, prepárense, prepárense, que están a punto de vivir una experiencia inolvidable, llena de magia, juegos, concursos, música y mucha, mucha diversión. Un payaso que ha conquistado los corazones de los niños y de las mamás de los niños, y hasta uno que otro. Un espectáculo de talla internacional. Un payasito que ha conquistado Francia, España, Japón, Dubái, Estados Unidos, México y hasta los separos. ¡Ahora tú no es cierto! ¡Nomás vendíamos tocas! Un payasito cien por ciento guapo. ¡Sí! ¡Más guapo que William Levy! ¡Más valiente que el mismo Chapulín Colorado! ¡No contaban con niñas tus! ¡Más inteligente que el mismo Peña Nieto! ¡Infraestructura, infraestructura, infraestructura, infraestructura! ¡Él es el único payasito que ha nacido en un gallinero! ¡Hola tú! ¿Por qué en un gallinero? ¡Porque te hicieron a huevo! ¡Él es el payasito consentido de todo el bajío! ¡Y por qué tú así lo pediste! ¡Directamente desde la cabina de radio! ¡Ricardo Garnica! ¡Él monito! ¡Él monito! ¡Él monito show! ¡Aquí iniciamos! ¡Venga, vamos a iniciar! ¡Todos aplaudiendo! ¡Con las palmitas arriba! ¡Todos! ¡Venga! ¡Todos aplaudiendo! ¡Y si no les vamos a dar besos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga! ¡Manitas arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Sala, sala! ¡Sóbala tóxica! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Échale! Estamos contentos, estamos felices Queremos pelearnos como las lombrices ¡Todos! Alzando las manos, damos un aplauso Y nos sacudimos como las lombrices ¡Todos! Todos para abajo, todos para arriba ¡Moviendo los hombros! ¡Mueve la barriga! Alzando las manos, damos un aplauso ¡Y nos sacudimos como las lombrices! ¡Sagan una rueda, todos en pilita Moviendo los hombros, mueve la colita Alzando las manos, damos un aplauso ¡Y nos sacudimos como las lombrices! ¡Todos para abajo, todos para arriba! ¡Moviendo los hombros, mueve la barriga! Alzando las manos, damos un aplauso ¡Y nos sacudimos como las lombrices! ¡Todos aplaudiendo bonito! ¡Eso! ¡Vamos a dar regalos a los que aplaudan! ¡Palmas! 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 ¡Agáchen a los llamitotes! ¡Eh! 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 ¡Sal! 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 ¡Mirá, mirá, 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 mirá Míralo! ¡Míralo! ¡V Use activo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajale, ajale, ajale, ajale! ¡Eh! Todos para arriba, moviendo los hombros, mueve la barriga, alzando las manos, damos un aplauso y los sacudimos como las lombrices, sacan una rueda, todos en pilita, moviendo los hombros, mueve la colita, alzando las manos, damos un aplauso y los sacudimos como las lombrices. Todos para abajo, todos para arriba, moviendo los hombros, mueve la barriga, alzando las manos, damos un aplauso y los sacudimos como las lombrices, esas palmas, a ver todo el mundo nos ponemos de pie, todos de pie, todos de pie. ¡Venga! ¡Eso! ¡Y como gritan las mujeres! ¡Venga! ¡Y el grito de los niños! ¡Ey! 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 ¡Todos! ¡Vuelta! 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 ¡Vuel Un aplauso fuerte Pásenle señora Bienvenida, buenas tardes Venga, se la estamos esperando Si, es que decíamos No llega Doña Pancha, ¿qué vamos a hacer? Parte ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? Se llama Doña Miquela ¿Quién? ¿Quién te preguntó? No, no es cierto Un aplauso ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Buenas tardes, caballero ¿Cómo está usted? ¡Daya! Ya se sintió Ya va a llorar Denle una chéve Una chéve, una chéve Buenas tardes, señor ¿Cómo está usted? Yo, muy bien ¿Eso? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí, como tú ¿Cómo tú? ¡Olé! Don, ¿cómo tú? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Qué bueno, me da gusto ¿De dónde nos acompaña? Oh, de aquí de ese lado Ay, aguas con las carteras ¡Ah, no es cierto! Un abrazo para el caballero Que sea bonito Le vamos a dar un bonito regalo Se lo merece, caballero Un bonito regalo Aquí tiene Es que mira Y luego dice No, el pollazo es un pollazo No les da regalos Y si damos regalos a todos Aquí tiene, caballero Ah, qué bien ¡Ay, no, hombre! ¿Cómo están? ¡Bien! Eso, que se haga bien fuerte ¿Cómo están? ¡Bien! ¡A ver el grito De los niños El grito de las niñas ¡Qué bonito! A ver el grito De los papás ¡De las mamás! ¡Las que vienen solteras! ¡Las que dejaron al marido en casa! ¡Las que traen niños cargando! ¿Quién quiere regalos? ¡Vamos a regalar esta pelota! ¿Quién la quiere? ¿Quién dice yo? Todos sentaditos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Al niño, a la niña Que llegue rápidamente Que llegue rápidamente a su casa A su casa, a su casa ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado, amigos ¡Ay, no, hombre! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí Al niño, a la niña Que levanta las manos Porque no se bañó No se bañó ¡Ya, vamos a regalar esta pelota! Al primer niño O niña Que me traiga rápidamente El zapato derecho de su mamá A la una De su mamá El zapato derecho de su mamá De su mamá, de su mamá A ver, ¿dónde está? Que sabía que es de tu mamá, mija ¡Oh, dale! ¡Ay, mija! Pero nosotros dejemos zapato No chalupa ¿Quién me lo trajo? ¿Quién por la niña? Ven, princesa Ven Aquí tienes Un aplauso para la niña Que se escuche Aplauso fuerte para la niña Gracias Oigan ¡Vamos a dar otro regalo! ¿Quién dice yo? Otro regalo, Tóxica ¿Qué te parece Si hablamos una varita mágica De chicles? ¿Quién la quiere? Al primer niño O niña Que me traiga rápidamente Una llave Una llave Niño o niña Que me traiga rápidamente Una llave Rápido, rápido Una llave Una llave Una llave, niños Una llave Una llave Vámonos Solo una Una llave A las dos Pero de gas, mija De gas, de gas Una llave No, ya ganó la niña Se había ganado Vente, mija Vente 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 La llave, hombre Un aplauso para ella Ay, no sean gachos Denle un aplauso Princesa, ¿cómo estás? Bien Ay, las que están Vimos de este lado Mi amor De este lado, por favor Vuelteando para enfrente ¿Nos regalas tu nombre, por favor? Diana Diana, las que se llaman Diana, van de este lado Dianita, por favor Aquí, Dianita Diana, ¿cuántos años Tienes? Once Ok, las de once años ¿Qué crees? Van de este lado Eso Diana, soltera, viuda, casada Divorciada o dejada Soltera Ah, las solteras ¿Qué crees? Van de este lado No, mija, se quedan aquí Ay, ahora te vamos a dar Tu bonita Un aplauso para Diana Tengo una chalupa Tengo una chalupa ¿Quién quiere una chalupa? La primera niña Que me traiga rápidamente Una pelota Una pelota Rápido Que me traigan una pelota Una pelota Y les regalo esta chalupa Si no, no Una pelota Y les regalo esta chalupa A la una Una pelota A ver, mijo Aquí tienes Aquí tienes Diga, gracias Un aplauso para la niña Nada, mi amor Aquí tienes Muchas gracias Un aplauso para ustedes Y les saluda ¡Los amigos!